Más casos, más tiros libres del pulga Este sí ya es más con caída Con comba Pergamino Che, un abrazo grande para Mariano Santi Que después de 5 años trajo una rosca de Pascua Sí, se la está comiendo toda, ¿no? Sí, ya está a la mitad comida Vamos a ver este gol contra el Atlético Paraná Al otro para el palo arquero Fíjense que le pega mucho al palo arquero, ¿eh? Torneo Nacional, mirá, acá a media altura Hacia dentro al ángulo El Atlético Paraná Claro, claro Bueno, atención, más goles Del pulga Fuerte Porque estaba lejos ahí, ¿eh? Borde interno para arriba de la barrera Y Mariano Duque Qué pegadito al palo, claro Atlético Tubana, Andocibi Otro que anda bien es Andocibi Palermo, viejo, ¿eh? ¿Cómo está el tiburón? Qué golazo por arriba Pura sutileza, ¿eh? Unos devoraban En la barrera El pulga decía, no, dejame a mí, dejame a mí Sutil, sutileza por arriba Después de esto van a almorzar ustedes Sí, tendríamos, ¿no? Defensa, atleta, mirá Se mataron a goles, 5 a 2 Gano Atlético Esto es lo nacional, Fer, esto, ¿eh? Y ahí le pegó ¡Ah, qué lindo viaje de pelón! Para sorprender al arquero al primer palo Otra vez frente al pincha ¡Frente al pincha! Mirá el gol que... Este pareció al de ayer Este pareció al de ayer Que parece que el pulga tiene como sello de estudio Pegarle al palo del arquero, ¿eh? Y otra vez frente al estudiante Y otra vez con Mariano Andujar Lo tiene alquilado el pobre Mariano No caso más ¡Uh! Qué golazo, ¿eh? Tirate un paso Y pegale por abajo a la barrera En un partido que ganó Huracán 2 a 1 en Tucumán Mirá lo que hace el pulga Mirá el gol que hace el pulga Mirá la bomba que mete en el ángulo Después lo va a ganar Huracán 2 a 1 con dos goles de Guanchope Pero Pulga Rodríguez hace esta maravilla ¿Qué pasó con el arquero al globo? Está en el piso, tirado Está sentado